La sumación de una habitualidad de los últimos clásicos, la victoria roja y una nueva goleada sobre los cremas. Antes de septiembre del 2001, las victorias rojas se daban por margen de uno o dos goles, pero desde aquel 4 a 0 en Costa Rica el 14 de septiembre, por la Copa Interclusión Cup, ya son varias las vapuleadas rojas. Dos semanas después de ese juego, el 30 de septiembre de 2001, Municipal vencía a Comunicaciones 3 a 0. El 21 de abril de 2002, en la segunda vuelta del torneo Apertura, con goles de Gonzalo Romero, Mario Acevedo y Guillermo Ramírez, se registró otro 3 a 0. En octubre de ese mismo año, nuevamente por la Copa Interclusión Cup, Municipal goleó a los cremas 4 a 1 en el Estadio Nacional Mateo Flores. El 7 de septiembre de 2003, primera vuelta del torneo Apertura, otra goleada, esta vez 4 a 2, con doblete de Alvisuris, el argentino Mauricio Rizo y Juan Carlos Plata también contribuyeron. El siguiente capítulo de la secuencia de humillaciones hacia los blancos, se dio en la final del torneo Apertura del año pasado. En el partido de ida, la victoria a Escarlata fue de 5 a 1, y en el juego de vuelta, el marcador les favoreció 4 goles a 1. Como dato adicional de los 41 clásicos en torneos cortos, Municipal ha ganado 19, en los que ha anotado 65 goles y solo ha permitido 45. El partido contra buenos jugadores, y que definitivamente se demostró que el conjunto prevalece más que las individuos, y pues creo que esto es merecedor de un trabajo de tantos años. Sí, creo que jugamos un muy buen partido. El marcador dice lo que realmente pasa dentro de la cancha. Nosotros fuimos, creo, más equipo que comunicaciones, hicimos las cosas bien, concretamos que es lo más importante para poder ganar los clases. Hoy realmente hicimos una tarea completa, en todo sentido. Marcamos muy bien, jugamos, cuando tuvimos que manejar la pelota la manejamos, y cuando tuvimos que definir, definimos. Realmente muy contentos porque fue un muy buen partido, gracias a Dios.